¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¡Vamos todos! ¡Ahí va! ¡Corazón de hielo! ¡Ahí va! ¡Vámonos al parro, loco! ¡El Johnny del Playoni! ¡Las primidoras, las papales! ¡Panen los crotos y peregras de huello! ¡Vamos bailando! ¡Eh! ¡El Indio Roséa, loco! ¡El Fede Villa Colina! ¡Vamos a cuatro, loco Villa Libertador, el loco Montero! ¡Vamos Chechén, San Ignacio, Huacho! ¡Ahí va! ¡Vámonos al asquerante! ¡Vamos, loco! Cállate, no sigas hablando, que todo es mentira, me estás engañando, hay otro en tu vida Nuestro hogar, no te importa nada, no tienes conciencia, los niños llorando Y tú ni te entregas, y todos juntos vamos Tu corazón de hielo, no puedes querer a nadie Todos veneno, 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 veneno Tu corazón de hielo Tu corazón de hielo, no puedes querer a nadie Veneno, 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 veneno...